Música Hola mis hermosas, buenos días Pues que creen que ya pude hablar un poquito más Este, bienvenidas al canal, bienvenidas a este video Espero estén teniendo un excelente día Ya puedo hablar un poquito más, hoy es viernes Hoy me hacen la extracción Este, me hacen un poquito más al ratito Pero quise aprovechar para grabarles mis hermosas Este, estoy aquí en Prichos de Multiplaza Arboledas Y miren, todavía están Este, los productos de París Para las chicas que querían saber Que si todavía estaban Pues miren, aquí en Multiplaza Arboledas En Prichos están todavía Y están estos Que estos no estaban anteriormente Vean Vean que bonitos están A mi me se super encantan Vean, o sea hay nuevos 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 productos De la colección París De la colección París Y acá están los nuevos productos de la colección del 10 de mayo Vean Que bonito está El color rosa Jeje Miren, esto es para el aceite Y para el vinagre Los saleros también Que fíjense que los voy a preparar otro video Un poquito más adelante Pero si voy a necesitar saleros de estos Pero de la colección París A ver si todavía los encuentro aquí Porque si los voy a necesitar Vean Aquí están estos Y todavía acá abajo Están De la colección de las frutitas Vean Que bonito está todo Chicas Así que Si les interesa Todavía hay estos productos aquí Están los saleros también Ahí están estos envases Vean Que bonito está todo Acá están también Los cuadros Vean Que bonitos están Se me está ocurriendo hacer una manualidad con estos Pero todavía no estáis muy seguras Vean Acá están estos otros Vean Que bonitos están Están muy bonitos los cuadros de aquí Vean Está este otro ¿Qué creen que ya no está? El de Como el que yo compré Más bien como los que yo compré Cuando les hice el video anterior Pero creo que ya no hay Bueno este es un poco parecido Es como un color blanco Blanco cremita Pero no creo que ya no está como el que les enseñé en el otro video El anterior video El anterior video de hecho Vean Este Mis planes hoy Vean que bonito Este es como un espejo Está muy bonito Pero no creo que ya no es tan Como el que Como el que llevé la vez pasada Pero ya no está de ese chicas Ahí está este Y este es como el que ahorita les acabo de enseñar Vean Ahí está este otro Miren chicas Acá está el que les había enseñado en el video anterior Vean Es este El que yo compré El que vieron en el video Yo lo había comprado en Portal Tlanepandla Pero Aquí todavía hay de estas chicas Vean Vean Acá están Estos Floreritos Son color Naranja Naranja Melón Azul Blanco Y vean Estos Oigan Yo si quería comprarme uno de estos Y cuando había venido Ya no estaban Y ahora están otra vez Pero en este color Están muy bonitos También están estos Son unas macetitas Que bonitas están Ahí en color naranja Y en color azul Están estas otras macetitas Naranja y azul En el video pasado Que les mostré la decoración Con floreros Y portarretratos Uno de los floreros Yo lo pinté en color blanco Que es este Lo he pintado en color blanco Y quedó súper bonito Para las chicas Que me preguntaron Sobre los floreros de piña Que si los había pintado Sí Son de estos Estos son los floreros Que yo había comprado Y los pinté En color dorado Y en color plateado Y en color negro También Vean Si no les gusta De este color Pues lo pueden pintar En color dorado En color plateado Blanco En color que ustedes quieran Acá están unas peceras También Florero pecera Vean Está muy bonito También Por si les interesa Y miren lo que encontré Justo en la entrada Están estos Pero también están O sea Hay más colección De la de París Vean Para la leche Para el jugo Vean que bonito está esto Está muy bonito Está muy bonito Estos son como unos botaneros Botaneros Luiseros Vean Están muy bonitos También de la colección París Acá están Unos tazones Unos platitos Vean que bonito Ay Vean Esto Está súper hermoso Aquí hay un plato Wow Esto no estaba El otro día Que yo había venido Están estos envases También Son muy bonitos Un rojo y un negro Están Estos Toppers También Están Estos Portarretratos Chiquitos Poderlo sacar Vean Qué bonito está Está muy 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 bonito Todo esto todavía es de la colección de París Por si les interesa Chicas Y en la parte de aquí abajo Vean Hay floreros Estos están muy bonitos Vean Está de este tipo Está este otro Están estos También Que si no les gusta así Los pueden pintar Del color que ustedes quieran Está este otro Igual chicas Si no les gusta este color Pues ya saben que lo pueden pintar Así que si les interesa floreros chicas Pues aquí hay Aquí hay bastantitos Todavía hay capas Todavía hay capasillos Vean Este vamos a ver Qué es Deliciosa Fragancia Closión corporal El día de la mamá Que por cierto Que hoy es 10 de mayo Muchísimas Muchísimas felicidades A todas las mamás Que ven este canal Muchísimas gracias Por todo su apoyo Chicas Felicidades en su día Yo pues como todavía No soy mamá Pero soy mamacita Vean Todavía hay bastantes Productos Estas son como unas pincitas Todavía Hay bastantes productos Chicas Vean Es en color Naranja Morado Y en rosa Están estos También Importante En el pantal Hay en color Rosa Y blanco Aquí están En verde Y uno azul Todavía Queda por ahí atrás Están también Estos Son portabelas Son muy bonitos Son color verde Y color rosa Están obviamente Las velas Los inciensos Más velas Más velas Más velas Más velas Oigan y por acá También hay más Más envases De París Ojalá Así hubiera Hubiéramos tenido De De La colección De las piñas Así una Gran variedad Jejeje Me hubiera comprado Más chicas Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí todavía hay algunos. Acá están otros. Están listos. Están bastante grandecitos. Están bien bonitos. Igual, si no les gusta el color, lo pueden pintar. Aquí les digo, está de muy, muy, muy buen tamaño. Y pues, como les digo, chicas, si no les gusta, lo pueden pintar. Aquí están también estos. Ah, siento que se va a caer. No, no se cayó. Vean. Para como especiero. Igual, si no les gusta el color, lo pueden pintar, chicas. Aquí hay más. Este es en color gris. Color café. Están estos. Están estos. Vean. Chicas, están también estos envases. Que estos los pueden ocupar para salsas. Salsas rojas, salsa verde. Por eso los pueden ocupar como especiero. Hay de distintos tipos. Vean. Este está muy bonito. Acá está este otro. Miren, aquí están estos también. Aquí está uno con su cucharita. Están muy bonitos. Miren lo que encontré. Este, para los labiales. Está bastante bueno, chicas. Y acá está un portacepillos. Para los viajes. Está perfecto. Vean, también acá hay una jabonera. Déjenme ver cómo la puedo sacar. A ver, acá está. Este está mejor para que les pueda enseñar. Vean. Para el baño. Una jabonera. Están estas banditas. Para el cabello. Vean. Espejo. Un set de brochas. Vean. Estas son para las sombras. Estas son para las sombras. Este sí, no sé para qué es. No soy muy buena con lo del maquillaje, chicas. Apenas me estoy familiarizando con los productos. Aquí hay unas tijeras. Es para grafilar el cabello. Vean. Y acá. Está esto, que son unos peines. Son 12 piezas. Vean. 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 Vean lo que encontré. Estos. Que son las palitas. Para la cocina. Vean. Se ven en color rosa. Fíjense que en Portal Tlanepanto ya había visto. Ah, acá están los azules. En el Brechos de Portal Tlanepanto ya había visto también estos. Por si les interesa. Están acá también capasillos, estas tablas de cortar, vienen dos, vean, los cortadores para las que hacen repostería, las, ¿cómo se llaman estas? medidoras, no me acuerdo cómo se llaman, pero vean, hay gran cantidad de productos, chicas, los abrelatas también, no pueden faltar los básicos de la cocina, 7 cubiertos, esto también, lo que se llaman, ya no leséis que llaman las chicas, las chicas, los arreglos, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.